Al menos dos personas, entre ellas un niño de 5 años, resultaron heridas durante un tiroteo en una iglesia de Houston. Los disparos se produjeron dentro de la megaiglesia liderada por el famoso pastor Joel Austin. Las autoridades evacuaron a los seguidores de la iglesia. La atacante fue abatida, dijeron las autoridades. Lakewood es una de las megaiglesias más grandes de Estados Unidos. Recibe aproximadamente 45 mil personas por semana. Gracias por ver el video.